devoción de los cinco primeros sábados al inmaculado corazón de maría condiciones para alcanzar esta gracia confesión comunión rezo del rosario meditación de todos los misterios del rosario al menos 15 minutos hacer estos actos en el espíritu de reparación al inmaculado corazón de maría y realizarlos el primer sábado de cinco meses consecutivos qué obtiene quien practique esta devoción la virgen maría promete a su hijo asistirle en la hora de su muerte con las gracias necesarias para que pueda salvarse es decir tener la posibilidad de no morir en pecado mortal esta devoción no es un pase gratuito para librarse del infierno a los que mueran sin arrepentirse porque el primer sábado de cada mes santo tomás de aquino decía que el que el sábado siguiente al viernes santo la única que permaneció firme en su fe fue maría y por eso la iglesia para honrarla le dedica ese día es necesario que los cinco sábados primeros de mes sean consecutivos así como la confesión comunión rezo del rosario y meditación debe hacerse con la intención de consolar y desagraviar el inmaculado corazón de maría es muy probable que al escuchar mencionar fátima recordemos a lucía francisco y jacinta los tres pastorcitos las apariciones del ángel y las oraciones que les enseñó tal vez hayamos oído que tuvieron una horrible visión del infierno que en las apariciones la virgen reveló tres secretos y que hubo un milagro del sol pero podemos pasar por alto algo que la virgen y luego también jesús pidieron a lucía realizar y difundir la devoción de los cinco primeros sábados de reparación muchos católicos no la conocen ni siquiera han oído hablar de ella muchos otros si la conocen pero no la practican y otros más la conocen e incluso empezaron a practicarla pero no la completaron porque cinco sábados nuestro señor le dijo a lucía en mayo 29 1917 mi hija el motivo es sencillo hay cinco maneras con las cuales la gente ofende y blasfema contra el inmaculado corazón de maría número uno las blasfemias contra la inmaculada concepción de maría número dos las blasfemias contra la virginidad perpetua antes del parto en el parto y después del parto de maría número tres las blasfemias contra su maternidad divina cuando se niega que ella es madre de dios y al mismo tiempo se niega su maternidad espiritual de la humanidad como medianera de todas las gracias divinas número cuatro los escándalos de aquellos que tratan públicamente de implantar en los corazones de niños indiferencia desprecio y más aún odio contra nuestra madre inmaculada número 5 aquellos que directamente insultan a la virgen maría en sus sagradas imágenes he aquí hija mía la razón porque el inmaculado corazón de maría mi madre me hace pedir por este pequeño acto de reparación y a motivo de él más de mi misericordia para perdonar a las almas que han tenido la desgracia de ofenderla por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser tú quien eres bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido también me pesa que puedas castigarme con las penas del infierno ayudado de tu divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén abre señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilatos fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la diestra de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo médita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Primer Misterio Gozoso. La Anunciación o la Encarnación del Hijo de Dios. Humildad, sencillez, modestia, no soberbia, castidad, no concupiscencia, continencia, no lujuria. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No cometerás adulterio. La Virgen María posibilitó el nacimiento de Jesucristo y ayudó, excepcionalmente, a la salvación de la humanidad, de manera que ocupa un lugar privilegiado en la iglesia. Jesucristo fue engendrado por la Virgen María, una mujer de la cual recibe la carne, la sangre y la condición humana. Dios se expresó a través de la Virgen María, haciéndonos llegar al mundo al Redentor como hombre que salva a la humanidad. Emanuel significa Dios con nosotros, o sea, Jesucristo, y puesto que es el Mesías, su mención en el Antiguo Testamento tiene una consideración estrictamente mariológica. Se menciona directa o indirectamente a la Virgen María. Así, se nos augura claramente el nacimiento virginal del Mesías. Se vaticina el nacimiento de Jesucristo a través de la mujer de la cual nacerá, es decir, la Virgen María. La Santísima Virgen María es la Madre de Dios, lo cual implica la divinidad del Hijo que ha nacido de una mujer, la misma mujer de la cual nace el Hijo del Altísimo. Dios, llena de gracia plena a la Madre, es la concepción del Hijo de Dios. El Mesías se posiciona en la matriz de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios quiere que la mujer, la Madre, participe activamente en la encarnación del Hijo, porque así Jesucristo formará parte del género humano tras encarnarse. Pura y virginal, María siente el flujo redentor en su vientre como el torrente salvífico que es el anuncio del ángel, Gabriel. El vientre de la Virgen María, sin profanación alguna, es una morada digna para el Hijo de Dios. Ella contribuye a la salvación gracias a esta mediación de su maternidad divina y su cooperación posterior en la obra de Jesucristo. El Verbo se hace carne de verdad en el vientre de la Virgen María. Ella es la Madre del Verbo encarnado y esa divinidad se realiza en su cuerpo virginal. Autora de la vida y la salvación, su maternidad es una relación trinitaria con Dios. El Padre envía al Hijo a su vientre, el Hijo se encarna en su vientre y el Espíritu Santo le cubre todo el cuerpo hasta alcanzar su matriz. La virginidad de la Madre de Dios fue, es y será excepcional y perpetua, tanto antes como después del parto, y dicha virginidad la aceptó consciente y libremente para cumplir la voluntad inequívoca de Dios. Su castidad nos salvó y nos hizo libres a través del fruto de su vientre, bendito Jesucristo, la vida verdadera que nos llegó a través de su Madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejéis caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevada al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y amparanos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segundo misterio gozoso. La visita de la Virgen María a su prima Isabel. Caridad, generosidad, cooperación, participación, visitar y cuidar a los enfermos. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. La Virgen María se presenta ante su prima Isabel como el arca de la nueva alianza. E Isabel le saluda, desvelando públicamente la maternidad divina de la Virgen María. Así, la Madre del Hijo de Dios también vuelve a tomar conciencia de su maternidad divina, aceptándola con la misma fe y humildad que profesó durante la Anunciación. La Virgen María es una mujer responsable, realizando la voluntad de Dios, movida por la caridad y por el espíritu de servicio. Un buen augurio evangélico, la primera discípula de Jesucristo antes de los gloriosos acontecimientos. Y la visitación es una obra social de la Madre de Dios, una obra que anuncia a pequeña escala la monumental obra salvífica que llevará a cabo su Hijo para la redención del género humano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercer misterio gozoso. El nacimiento de Jesús en Belén. Pobreza, no avaricia, no envidia, dar posada al peregrino, no robarás, no codiciarás lo que pertenezca a tu prójimo. Jesús nació en Belén, cumpliéndose las profecías bíblicas. Fue un parto virginal, sin derramamiento de sangre, en la madre, porque no había ninguna mancha de pecado en la concepción virginal de la Virgen María. Allí estaba San José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, porque Jesucristo no fue el hijo natural de José, sino exclusivamente de la Virgen María. Es importante pero circunstancial la presencia de José, puesto que no fue el padre biológico del niño Jesús. La adoración de los magos es un homenaje al recién nacido rey de los judíos, ya profetizado en el Antiguo Testamento. La natividad es una bellísima escena de la ternura entre la Virgen María y su hijo, y ella queda reflejada en dicha escena como la madre del rey desde el principio de los tiempos. La Virgen María goza contemplando cómo los pastores y los magos adoran al Hijo de Dios. Ella misma medita la escena y profundiza en el significado de semejante acontecimiento único, acomodándose a las circunstancias del nacimiento con humildad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejéis caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevada al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y amparanos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarto misterio gozoso, la purificación de la Virgen María y la presentación del niño Jesús en el templo. Obediencia, ofrenda. La purificación de la Virgen María se comprende como un trámite propio de las costumbres de la época, un ritual ya ajeno a la condición virginal de la madre. La pureza de la Virgen María es incuestionable, como la madre del Hijo de Dios, que es, habiendo dado a luz virginalmente. Ante Simeón, la Virgen María vuelve a ser consciente del destino doloroso, pero salvífico de su Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevada al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Quinto misterio gozoso. La pérdida del niño Jesús y su hallazgo en el templo. Piedad, bondad, maternal, paternal, dar buen consejo al que lo necesita, honrarás a tu padre y a tu madre. La Virgen María expresa abiertamente su función protectora y maternal, sin tapujos, siendo además muy consciente del especial cuidado que necesitaba el niño Jesús como inminente redentor de la humanidad, porque Dios ya le hizo saber que ella era la madre de Jesús, desvelándole la condición del hijo del Altísimo y la misión salvífica que tenía encomendada. El niño Jesús, ante los doctores, tiene una connotación casi pascual, augurando escenas propias del Jesucristo adulto. El niño Jesús conoce su misión de hijo, advierte que su naturaleza terrenal no puede ni debe inmiscuirse en los designios del Altísimo. La Virgen María parece incomodarse ante la respuesta del niño Jesús, pero enseguida comprende los claroscuros de su propia peregrinación. Todo cuanto le diga el Hijo de Dios será favorable, porque así le fue escrito en su matriz por el mismo Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Llevada al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de vuestra infinita misericordia. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre siempre virgen, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del creador, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Madre de misericordia. Ruega por nosotros. Virgen prudentísima. Ruega por nosotros. Virgen digna de veneración. Ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza. Ruega por nosotros. Virgen poderosa. Ruega por nosotros. Virgen clemente. Ruega por nosotros. Virgen fiel. Ruega por nosotros. Espejo de justicia. Ruega por nosotros. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso digno de honor, ruega por nosotros, vaso insignia de devoción, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros, torre de David, ruega por nosotros, torre de marfil, ruega por nosotros, casa de oro, ruega por nosotros, arca de la alianza, ruega por nosotros, puerta del cielo, ruega por nosotros, estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de los confesores. Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos. Ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario. Ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te pedimos, Señor, nos concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud del alma y del cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, seamos librados de las tristezas presentes y gocemos de la eterna alegría por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Eva, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.